Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos con un nuevo capítulo de Plague Inc. Evolver En el capítulo que pusimos, pues... Quedamos a poquito, quedamos a poquito de matar a todo el mundo Pero los cabrones hicieron una cura y no pudimos hacer nada Así que vamos a darle a jugar Esta vez voy a probar con gripe simia Si nos dejan, si nos dejan, espera El amanecer del planeta de los simios, contenido oficial Contenido oficial del amanecer del planeta de los simios Controla simios inteligentes y erradica la humildad con un virus artificial Continúa Insertar gen, de esto no tenemos nada por el momento Vale, no hemos obtenido genes desbloqueados, 0% vale Continuamos, dificultad normal Vamos a dejar esto A dejar esto Al 113 No ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Simeocida Venga, va Soy muy mala inventando nombres Ya lo sé, da igual, ¿vale? Ya lo sé Pero bueno Ok 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 Vale Vamos a empezar Siempre empiezo en África Pero es que En la selva ¿Podemos empezar en la selva? Vamos a empezar en la selva esta vez A ver si nos da más suerte A ver si nos da más suerte Empezar en Brasil Cuidado Virus Gripe simia identificado ¿Ya está identificado? ¿En serio? Simeocida Virus genéticamente modificado Desarrollado en un laboratorio Gensis Ha aumentado con éxito la inteligencia de los simios Pero no ha sido probado en humanos Nuevo laboratorio Gensis Prueba fármaco viral en Brasil La firma biotecnológica Gensis Ha desvelado un nuevo fármaco Perdón Uy Fármaco innovador De la terapia genética contra el Alzheimer Se probará con humanos En cuanto finalicen las pruebas con simios en Brasil Pero ¿Qué pasará en Brasil? Uy Ya ha aparecido un punto amarillo Seis infectados Siete Dos puntos Tres puntos Cuatro puntos Valvetimes Lower Than thought Resist Calculate Vale Nada Esto habla de tonterías De radioactividad Que no tiene nada que ver Con vuestros simios De momento vamos Aquí que le puede hacer Historial evolutivo No le puede hacer nada ¿No? Transmisión Como siempre por el aire Por mosquitos Síntomas ¿Qué es esto? Faringitis No, pero síntomas no quería Habilidades Resistencia al frío Me cuesta Cuatro puntos Evolucionar Perfecto Ah, no puedo No puedo Solo por sangre Nada Venga va ¿Qué coño? Vamos a ello Seguimos Has hecho que simiocida Evolucione Has gastado puntos De ADN Haciendo que tu enfermedad Evolucione Sí, lo sé Quiero que se expanda rápido Entre los simios Simiocida Ha empezado a propagarse Vamos a ello Vamos a ello Quiero esos simios Matones Y eso Es que de momento Que doy paradillo Vale Muta el síntoma náuseas Simiocida Ha mutado Y ha desarrollado El síntoma náuseas Sin hacer uso De puntos de ADN No me mola Que empieces a mutar Ni mierdas varias Pero bueno Pero bueno A todo esto Se me olvidó poner el crono Soy así ¿Qué le voy a hacer? Se me va la pinza Mucho Vale ¿Qué más podemos hacer? Que se propague Por el aire Venga ¿Qué coño? Hostia ya Síntomas Síntomas No quiero ninguno ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? El virus modifica el ADN De las neuronas Para mejorar las vías existentes Aumenta la inteligencia De los humanos Vale ¿Esto qué es? Modifica los genes De los simios Para aumentar su inteligencia En gran medida El irse tiñe de verde Joder No activa respuesta Inmune Llega El levantamiento simio Vale Esto va muy lento Esto va muy lento En cuanto me Yo estoy dándole por dar Porque no entiendo Eso se supone Que es para mejorar A los hombres O que se vuelvan Muy listos Antes de morir No lo entiendo Pero bueno Solo 265 infectados Madre mía Que mal vamos Que mal vamos Hombre de Dios Vale 400 Perfecto Fotofobia Tenemos síntoma de fotofobia No sé por qué Sinceramente No sé por qué Vamos a transmisión Por mosquito Venga A ver si empezamos A tener puntitos amarillos Por todo el mundo De momento Tenemos muy pocos Y aquí todos En Brasil Vale Simocida Se extiende a Colombia Bueno 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 Vamos Poco a poco Poco a poco Pero vamos Simocida Simeocida Ha infectado A miles de personas Pero de momento No mata a nadie Así que Tampoco es para tanto 20.000 personas Infectadas Por favor Por favor Vale Simocida Ha mutado Y ha desarrollado El sistema De dilución Sin hacer Esos de puntos De ADN No me mola Que me No me mola Tío No quiero Que me mute Solo Cuatro puntos ¿A dónde voy yo? Uy ¿Qué me ponía ahí? Uy Aquí pasa algo Ya Aquí pasa algo Vale En cuanto pueda Voy a poner Que los simios Sean súper inteligentes Y que haya Una pelea Entre hombres Y simios Épica Como en las películas Que por cierto No he visto ninguna No me llaman Una mierda Las películas Que a lo mejor Me decís Están súper cojonudas Están súper Si no me llaman No me llaman Y sinceramente No Vale Esto empieza a dar frutos Esto empieza a tener Puntitos Puntitos Por todos los sitios ¿Cuántos me hacen falta? Dieciséis Muta el síntoma Dolor articular Bueno Bueno de momento Los síntomas Que me están diciendo Pueden ser de una gripe O sabedios Vale Simbiocida Está infectando Más países Uy Acaba de volar Un infectado Para aquí Así sí Así sí Ya empezamos Mejor Ya empezamos Mejor Vale Voy a poner esto Perdona Vale Madre mía Última hora Huida de simios En Brasil Un grupo de simios Ha escapado Del refugio de primates De Brasil Y ha destrozado Un laboratorio De Gensis Subiendo a toda Una ciudad En el caos Las autoridades No han logrado Contenernos Vale Esto Esto está Comiendo mejor Dolor Uy Países infetados Países infetados Las autoridades Con simios Encuentran Simios Infectados Con simocida La huida de simios A ver si le han descubierto Que los simios Se infectaron Con un virus Desconocido Si es desconocido ¿Por qué pones simiosida? Coño A ver Tengo un poco de coherencia Se desconoce El origen de la enfermedad ¿Cómo que se desconoce? Si ya se sabe Que era en un laboratorio Hombre de Dios Por favor Vale Evolucionar Colonias simias Evolucionar Caosimio Evolucionar Conciencia primitiva Evolucionar Viaje organizado Vamos a darle a esto ¿Qué es esto? Se propaga entre humanos Vale Vale Muta el síntoma de estornudos De momento De momento Son síntomas Todos que pueden Achacarse a la gripe O sea Que tampoco Vale Vale Esto me está gustando Porque tenemos dos opciones O joder a los humanos Sin tocar a los simios O evolucionar a los simios Y que los simios mismos Maten a los humanos Sin que se infecten Creo yo Creo Como en el planeta de los simios Pero no estoy muy segura En plan de que Es un bando contra otro Que en el fondo Serían Serían Inclusivos Ha habido un escape De simocida En un laboratorio Gensis Gensis revela Que simocida Perdón Simiosida Se escapó De un laboratorio En Brasil Y promete Que encontrará La cura Se van a Uy Ya empezamos Con la cura ¿Y qué hago En vuestra puta vida? Vamos a evolucionar Logística Y me quedan 15 Venga 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 Vamos a darle Caña Aquí Simios responsables Del virus Simiocida En Brasil La población De Brasil Está cada vez Más preocupada Por simiocida Y culpa A los simios De su propagación El gobierno Se ha comprometido A tomarse Las amenazas De Amenazas simia En serio Os voy a machacar Chavales De aquí Vamos a pasar Aquí Muta el síntoma El síntoma Epistasis Sin hacer uso De No sé Que es ese síntoma Sinceramente Simiocida Se está volviendo Temible Infectando Y matando A personas Mayores serán Los esfuerzos De la humanidad Para tratar De erradicar Recuérdalo Cuando tengas Que evolucionar Vale Brasil Cierra aeropuertos Pero no cierra Puertos Vale 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 ¡Suscríbete! Se van a hacer de Grimpies los simios con los suyos. Toma ya, toma ya, toma ya. Ah, vale, ya puedo hacer también, ya está. Vale, vale, vale. Vamos yendo, vamos yendo, vamos yendo. De momento como está retenido más que nada en Brasil, tampoco le hacen mucho puto caso el resto del mundo. Vale. ¡Joder! Tío, tantas... ¡Flipo, flipo! ¡Oh! ¡Dios! ¿De verdad? ¿Tantas? ¡Joder! Vamos a darle al pause y vamos a gastar puntos. A ver, esto es evolucionar caza primitiva. Los simios comprenden mejor las tácticas y son capaces de coordinarse en grupos más grandes. Aumenta la seguridad de combate. Evolucionar... 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 Vale, vale. Es que si me daba ese ritmo... ¡Joder! Vale. Vale. De aquí se van a ir... Aquí ya están bastante infectados, aquí. De aquí se van a ir aquí. ¿Lo puedo? Vale. Vale, de aquí se van a ir para... Aquí. ¿Coño? Pero... A ver. ¿No me dejan? Ah, pues que les peten. Venga. No sé por qué no me dejan. Pues no me dejan. Ah, coño. Porque estoy en pausa, ostias. Vale, simias inteligentes crean colonia en Estados Unidos. ¡Woo! Vale, vamos a ello. Se me fue la pinza y creo que estaba en play. Espera. Gensis está poniendo en marcha un nuevo laboratorio donde desarrollar una cura para el virus simiocida. Allí recibirán simios con los que experimentar mientras el índice de trauma sea alto. En África occidental. Vale. Pues vamos a mandar estos. Ah, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vale. Vale, guay. Laboratorio 2 destruido. Laboratorio 2 destruido. Los simios siembran el pánico en África. Tras una serie de altercados con simios en África, el gobierno ha prometido adoptar medidas extremas para controlar a la población de simios y proteger a los ciudadanos de ataques animales. No puedo. 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 Se acuerdan acciones a nivel internacional contra los simios. Tras una intensa presión pública que los gobiernos de todo el mundo han acordado centrar sus esfuerzos en perseguir a la población de simios para frenar la propagación I'm flipping vale uh, espera espera ma ma eso está bien, ¿no? no sé vale, ahora estoy pendiente de dónde hay más laboratorios para mandarnos a tomar por culo y me tengo que fijar bien dónde los hay hostias África occidental utiliza drones para atacar a los simios mira, es que estoy intentando mirar estoy intentando mirar donde puede haber más laboratorios de momento no veo aquí uno veo aquí uno porque tengo que estar muy pendiente tengo que estar muy pendiente han acabado con mi color ¿en serio? ¿sabes qué te digo? que me la planto ¿en dónde? ¿en dónde me la planto? ahí mismo vale otro laboratorio fuera vale vale vale, vamos a ver vamos a ver vamos a ver habilidades vamos a fabricar armas vamos a fabricar armas vale 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 vamos a ello cuantos más inteligentes sean mejor vamos, ¿no? vale para los humanos muta en más hemorragias perdona ¿cómo que cura el instalo en 25%? ¿dónde hay un laboratorio? ¿me cago en...? ¿me cago en...? aquí hay un laboratorio y no puedo no puedo pero es que ahí no tengo simios chaval me pueden... vale, vale, vale No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, eh, a ver. Uy, esto está... Uy, me acaban de hacer... Venga, que quiero poder matar aquí a un laboratorio, hostias. Joder, en un 75%. Cago en su puta vida. Vale. Dejan Irak en busca de simios. El laboratorio Henshin de Irak se ha quedado sin simios con los que experimentar. El equipo de investigación ha partido de madrugada rumbo a un nuevo país, donde establecerán... Uy, me quedo en sus... Aquí, aquí. Os voy a dar yo. Os voy a dar yo. Vale. ¿Qué coño? Los humanos me estarán infetados, pero los simios... Digo yo que podré continuar, ¿no? ¿En serio? O sea, tenía que matar igualmente a los humanos. No era de evolucionar a los simios. No he entendido todo mal. Por favor, en serio... Me cago en... Me cago en... En todo lo que se menea. Coñe. Pues nada. Aquí otro capítulo fallido de cómo... Vamos, básicamente... Este capítulo iba de cómo no ganar la partida. ¿Vale? Pues eso. Y lo siguiente es como... Tal y como voy. Creo que también van a seguir en plan de... Lo que no tenéis que hacer para... Para poder ganar. O sea... En serio. Nada. Lo dejamos aquí por hoy. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y... Besitos.